La receta del abuelo. No meterse en lo que no le importa. Con mucho respeto, vamos a pedirle por favor. Amar a todo mundo. Vamos a escuchar al abuelo. Te amo, te quiero, tú eres mi amigo, tú eres todo. Y si este consejo lo brinda un abuelo de 115 años de edad, él sabe de lo que habla. Antonio Sandoval, o el abuelo de Campos Verdes en Abortes, Colón, es un hombre que nació en 1900 según su partida de nacimiento y quien celebró su cumpleaños en compañía de toda una comunidad que lo conoce y respeta. Como comunidad nos hemos unido a todos los negocios vecinos para cumplirle un deseo. Que él quería celebrar sus 115 años y darle las gracias a la comunidad porque él es un abuelo que a donde él llega la gente lo recibe. Ahora hagamos un breve resumen de lo que don Antonio ha sido testigo desde su nacimiento. La invención del avión, televisión, el descubrimiento de la penicilina, la llegada del hombre. En fin, una persona con una asombrosa vitalidad y con muchas historias que contar. Viendo mi madre una india y mi papá un chino, cuando estaba la guerra en China, él se vino y puso un negocio allá en Citalá. Ahí se enamoró la viejita y ahí se enamoró. Él se fue porque se acabó la guerra. Pero mi mamá quedó embarazada. Ese producto soy yo. Mire, don Antonio, usted en 115 años, ¿cuántas novias ha tenido? ¿Hizo la cuenta? Ay, hijo, bastantes. Por cierto, durante nuestra plática se produce un giro interesante en la historia. Este bolito nos cuenta que es el padre de un personaje muy conocido en nuestro país, el payaso Pizarrín. Cuando trabajaba, ¿qué hacía? Payaso. Payaso. Dicen que usted es el papá de Pizarrín. Pizarrín. He sido, yo soy el maestro de Chirajo. De pronto. Además, el abuelo de Campos Verdes nos comparte su análisis sobre la situación que atraviesa el país. Cuando era presidente Maximiliano Hernández Martínez, si ese hombre estuviera ahorita, todo eso que está pasando ahorita debería haber terminado. Él es un orgullo para su comunidad. Hola. Hola. Felicidades. ¿Cómo hay? Maldito. Cuidado. ¿Ya lo están esperando? Ya voy corriendo. De esta forma fuimos parte de la celebración de un hombre que tiene más de 100 años sobre la tierra. Para ser más precisos, 41.975 días y la cuenta continúa. Felicidades, don Antonio. Con imágenes de Juan Arriaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión.